Bueno, continuamos con la presentación de Javier Casarrua. Bueno, les decía cómo había crecido Zapra. Bueno, cuando fue la fusión, quedé a cargo en lo que sería el management de la firma, porque, digamos, estas organizaciones tienen todo el trabajo técnico que se hace con clientes, profesionales, y después tiene su propia tarea de administración interna, ¿no es cierto? Piensen que ahí éramos ya casi 2.000 personas, cuando fue esa fusión de las dos compañías. Y, bueno, yo quedé a cargo con un sombrero dentro del management de la firma, de la gerencia de la firma, a cargo del área de marketing y comunicación. Te hago una pregunta. Sí. ¿Soneabas cuando estabas estudiando la carrera de contador o cuando hiciste tus primeros pasos? O sea, en aquel momento, voy a situarlos a los chicos porque son momentos diferentes, estamos en la década del 80, a comienzos de la década del 80, el paradigma de un contador era trabajar en ese estudio. O trabajar en una gran corporación, ¿sí? Por ejemplo, Javier en el estudio y yo en una empresa norteamericana. Eso era el paradigma. Y para el contador era, la frutilla del postre, trabajar en las tres o cuatro grandes, donde Javier trabajaba. Con lo cual ya era un logro entrar y ser gerente. ¿Pero vos soñaste ser número uno de su organización en algún momento? A ver. Yo siempre, de alguna manera, uno iba ocupando roles de liderazgo desde el vamos, porque tener a cargo la práctica de bancos, que era un grupo importante, ya era un rol de liderazgo, ¿no es cierto? Donde uno ya percibía que había algunas cuestiones de la organización interna, de la forma de trabajar y de cómo era el estado de bienestar de las personas, por así decirlo, que uno tenía ganas de cambiar. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Entonces, uno iba, digamos, todas esas semillas del querer ser un protagonista de cambiar y transformar lo que venía sucediendo, se fue gestando de a poco, no es que de un día para otro uno... Y no es por soñar, y no era por el hecho de alcanzar el... Porque acá... Se cortó de vuelta, parece. Sí. Bueno, chicos, ahí voy de vuelta a ver qué pasó con la señal. Mientras Gabriel soluciona esto, capaz cuando se graba, puede llegar a ser... Y ahora quedó grabando la presentación. Sí, sí, yo la paro, yo la paro. Vayan tomando nota de las cosas que va diciendo, y vayan pensando también que pueden llegar a consultar, a preguntar. Gracias. 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 Gracias.